Le damos la bienvenida ya a Zona Deportiva, como es habitual los viernes, tiempo para el debate. Ya Gretel lo decía justo en la presentación, no estoy solo, hoy me acompaña, como ya se ha hecho habitual, el colega Ariane Alejandro. Bienvenido. Saludos Boris para ti, el colectivo y quienes están con nosotros en Zona Deportiva y con la agenda bien cargada en cuanto a análisis, porque hay varias cosas interesantes que comentar. Así es, y vamos a comenzar con lo que ya adelantábamos, vamos con el boxeo a propósito de esta cita entre la selección cubana y la francesa que se desarrolla en el complejo hotelero Brisas del Caribe de Varadero, en el territorio de Matanzas. Van a estar las principales figuras del conjunto galo Ariane, además varios de nuestros púgiles nominados también a hacer una buena actuación en los Juegos Olímpicos de París que se van a desarrollar a partir del 26 de julio próximo. Así que varios combates interesantes, sobre todo destacar el caso de que va a estar Alejandro Claro contra Zobano Umija, otro de los púgiles que viene en ascenso y en general tu opinión de que pudiera estarse viendo en este tope. A principios de año Boris, el Instituto de Deporte de nuestro país dejó claras las intenciones de enfocar todos los recursos, todas las miradas, algo totalmente lógico, en los deportes que realmente iban y estamos convencidos van a tener un rendimiento importante en los Juegos Olímpicos. Uno de ellos obviamente es el boxeo, el llamado coincidia. Por lo tanto, esta preparación, todo lo que pueda ocurrir de aquí en adelante, antes de esa fecha que mencionaba desde el 26 de julio, pues van a ser meses intensos. El que esté Francia, el que Francia ha escogido a nuestro país, estamos hablando de la sede de los Juegos Olímpicos, que tiene incluso Francia la oportunidad de recordar que hay campeones del mundo, sino que le pregunten a Islandi Álvarez, joven Islandi Álvarez, que cayó ante un francés precisamente en 2023, en la final de ese campeonato del mundo en Uzbekistán. Yo creo que es una muestra de cuánto se respeta a nivel del boxeo amateur a nuestro país y bueno, la oportunidad que tienen los nuestros también. De algo que había comentado Julio César hace también algunos años, cuando topaba o solo habían visto a boxeadores de nuestra región americana. Él hablaba de la importancia de ver boxeadores europeos, boxeadores asiáticos, porque cada región hay estilos, diferentes estilos marcados. Yo creo que esto va a ser una gran oportunidad. Sí, es que de los topes más interesantes, a propósito de que mencionabas diversas regiones, por ejemplo, cada vez que toca pelear contra casajos, contra uzbekos, contra seríes, son selecciones muy fuertes también en materia de boxeo. Y que tienen estilos muy marcados, sobre todo desde el punto de vista defensivo. Entonces yo creo que todos estos topes al final van a ser beneficios obvios para Francia, porque está en uno de los países que es potencia mundial de la disciplina, y para nuestros boxeadores también el, por supuesto, ser parte de este camino, de esta preparación de un deporte que yo creo que mínimo debe aportar dos, tres coronas. Le iba a decir que atletas, ya con un nombre un poco más centralizado, yo sé que es un pronóstico y que es difícil, pero siempre es la magia también de los espacios deportivos y más los de análisis. ¿Qué boxeadores tú crees que pueden estar con una aspiración clara a obtener al menos la plata o, bueno, por supuesto, el oro que sería lo ideal para nuestro país? Yo creo que los nombres están claros. Arlen López y Julio César de la Cruz, ambos son bicampeones olímpicos, ambos cuando se colocan en el ring, en estas instancias, allá bajo los cinco aros, son boxeadores muy competitivos, de mucha fuerza. Hay algo importante y recordar que Cuba todavía tiene que clasificar a otros tres boxeadores y quedan tres divisiones por clasificar. Cuba no tiene todavía equipo completo en París, pero yo estoy convencido que lo va a lograr, no tengo ninguna duda, pero ojo, hoy solo son cuatro boxeadores los que Cuba tiene clasificados oficialmente a los Juegos Olímpicos. Te repito, Arlen y Julio César son los nombres que hoy están más claros porque el resto deben ser y son figuras muy jóvenes que son capaces de grandes actuaciones, pero también, obviamente por la juventud, de salir en el primer combate. Habrá que seguir entonces todos los detalles de este tope entre las selecciones cubana y francesa para estar actualizados de la preparación de ambos conjuntos, nominados también a buena actuación olímpica. En otros temas, como es habitual, también vamos a hablar un poco de otra materia deportiva. La multicampeona paralímpica y mundial, Omara Durán, regresó de la ciudad colombiana de Cali, donde realizó una base de entrenamiento con vistas al campeonato mundial en Kobe, Japón, previsto para el próximo mes del 17 al 25. Más detalles en la siguiente entrevista. Estuvimos en la ciudad de Cali durante un mes preparándonos para todas las competencias que se avecinan en este año, principalmente para el mundial, que será en la ciudad de Kobe, Japón, del 17 al 25 de mayo. La preparación hasta ahora va marchando muy bien. Estamos muy enfocados en tener muy buenos resultados en este evento y este evento va a ser una antesala de lo que pueda suceder en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Omara que viene en busca de la meta, viene para el oro, Omara Durán, medalla de oro. Yo me siento muy bien físicamente, estoy muy concentrada en estos dos eventos. Son eventos grandes donde tengo que hacer varias carreras y ahora mismo lo que lleva es concentrarse en el entrenamiento y seguir la marcha para evitar las lesiones, evitar cualquier tipo de tropiezo que pueda venir. Como ya sabemos, con tantos años en el deporte ya sabemos cómo tenemos que ir fluyendo y ya lo que queda es esperar que casi nos queda un mes para el mundial de Kobe. Luego de conocer un poco acerca de una de nuestras principales estrellas del paraatletismo, volvemos al tiempo del debate, pero un poquito antes, siendo consecuente con nuestra presentación, les traemos un par de noticias que serían muy importantes para el movimiento deportivo cubano. La primera, el Open de Judo de Varadero, como decíamos al principio, hay mucho movimiento deportivo estos días, ya se desarrolló su primera jornada de manera efectiva con varios de los principales atletas obteniendo la corona, otros por resultados menores, algunos que otros también descalabro, pero de todas maneras, sobre todo el caso de Magdiel Estrada, con una fuerte preparación, pudo alzarse. Y también destacar que la propia medalla de plata también corresponde a un atleta cubano, es decir, tuvimos a varios que fueron tanto campeones como subcampeones de las divisiones, de los diversos pesos que se está desarrollando ahora mismo en el internacional por allá, por Varadero también en Matanzas. Y del tiro, Ariadna, también había una buena... Sí, del tiro hay una muy buena noticia, la clasificada número 30 de nuestro país. A propósito que hablábamos del boxeo y cuatro clasificados, bueno, de estos 30 ya hay otra tiradora, en este caso Laina Pérez, el primer, por eso el primer clasificado fue el Euris Pupo en noviembre de 2022, y recién ayer en el Panamericano del Deporte en Argentina, Laina Pérez, la espirituana, pues tendrá su segunda experiencia olímpica después de hacerlo en Tokio. Felicidades para ella, que es un atleta realmente, pero de las más sacrificadas, y sobre todo en esta disciplina que sabemos las pocas condiciones que tiene. Así es, y a propósito de que hablabas de un atleta espirituana, vamos ya al segundo tiempo de análisis, y como es habitual por estos días, siempre que hay serie nacional en el camino, asimismo la Liga Élite, en nuestro espacio se habla de béisbol. El deporte nacional continúa con su clásico, ya la edición número 63, donde Santi Espíritus, a diferencia de Ariane de la contienda anterior, no marcha bien en los resultados a nivel colectivo, con sobre todo los problemas de la defensa, y también por la contraparte, entonces vemos como Ciego de Ávila se ha ubicado en la cima y no la quiere soltar, Camagüey estuvo enrachado hasta la semana pasada con 10 victorias consecutivas, industriales poco a poco despertando la maquinaria. La valoración entonces de cómo va la serie nacional. Vamos a ir pernando todos estos aspectos que mencionaba de Santi Espíritu, y decir que individualmente, bueno, el Junior Mendoza y esa capacidad de colarse entre los mejores en hit de nuestro... Ya veterano. Ya muy experimentado, Cepeda buscando acercarse a Romelio Martínez, también como uno de los máximos honroneros de Cuba, pero desde el punto de vista colectivo el equipo no está funcionando, algo que me parece bien extraño, porque es de los staff, por muy joven que sea, de picheo que más nivel tiene nuestra serie nacional, creo que todavía tienen tiempo, una serie de 75 partidos. Ha hablado de Cievo Ávila, ha perdido 2 de 3 en el latino, pero bueno, se mantiene en la punta con un Luis Juan y Pérez impresionante, con un Rachel Yuquesne también alando a este conjunto, industriales que ha visto el despertar a honronero de Yasmani Tomás. Algo que añoraba muchísimo. Óigame, una década sin conectar un honron, claro, aquí está el impaje, su paso por grandes ligas, por la liga mexicana, 10 años después vuelve a conectar un honron en el latinoamericano y en el béisbol cubano en sentido general, ayer volvió a conectar cuadrangular, incluso más largo por el jardín central, ha ganado 2 de 3, se ha visto bien a industriales en este arranque, a diferencia de la temporada anterior, y hablabas de Camagüey, que ha perdido 2 de 3 con Pinar. Ojo Pinar, William Saavedra, líder en honrones con 10, ha comenzado... ¿Supero de Spine? No, no, ha comenzado todo, Tren, el jugador primera base del equipo de Pinar del Río, bueno, hay que mencionar a Matanzas, a su provincia, amigo mío, porque ha ganado 2 de 3 a Granma, a base de batazos, y ha ganado duelo de batazos a Granma. Y con el caso, por ejemplo, de lo que hablamos del detrimento del béisbol, pero al mismo tiempo del surgimiento de otras figuras, por ejemplo, Noroña, que está también en esa pugna, por ser de los primeros honroneros, estuvo más de 4 temporadas, suplente total, del conjunto de los cocodrilos, que lo que hacía era salir a correr, en una situación de emergencia, ya en las postrimerías de los partidos, y ahora resulta que es de los principales enviadores. Hoy con más protagonismo, hoy con más protagonismo, porque también así la serie lo determina, lo conversamos incluso aquí con los buenos amigos, los cámaras de nuestro espacio, el picheo sufre, va a seguir sufriendo, y aún más, porque según escuchaba en la transmisión de Radio Cadena Gramonte, José Ramón Rodríguez y Góngora, dos de los principales pitchers de Camagüey y de la serie nacional, parten a contrato. Hay otros lanzadores que tampoco van a estar, así que esperen. Es que la misma salida de ayer era para Matanzas, después de que pierden a Naikyutlur en la nómina. El Luis Casanova, Fran Luis Medina, Raimond Figuereo, le digo que lo que se avecina en cuanto a desproporción ofensiva a picheo, será grande. Y el mismo caso particular entre Mayabeque y Santiago, es que se vio también uno de los juegos más desequilibrados, en el sentido de la cantidad de errores y cómo influye esto en el marcador. La ventaja es que va a ser de cinco y después lo pierden en el primer juego. Y el pensamiento táctico. Ayer escuchaba el juego de Camagüey Pinar perdiendo por tres carreras, hombre en segunda, dos out, y ese hombre de Camagüey va a robarse tercera base. Señores, ¿qué pelota es esta? Claro. Con tres debajo, a mí o mío. No se puede arriesgar. No se puede, no se puede. Una cosa es querer, en cierta medida, cambiar y romper un esquema para obtener el beneficio del juego, pero no así. No, no, no. No es el método. Ese es el ABC, que es lo que decimos. Estos peloteros, algunos jóvenes, otros ya no tantos, están llegando con un ABC muy discreto a las series nacionales y la muestra está en que hay paridad en la temporada, pero eso no significa que haya calidad. Y cómo se ha reducido, Arián, a propósito de lo que mencionas, por ejemplo, las estrategias de batalla y corrido, que es también relativamente básica para entender la ventaja. ¿Por qué Cuba se insiste en tocar bola? Yo a veces no entiendo equipos que están promediando por encima de 300 colectivamente, que eso no se ve en ninguna liga seria del mundo, insisten en tocar bola desde la primera a segunda entrada, eso no lo entiendo. Así es, así que de estos temas habrá muchísimo por debatir a lo largo de toda la temporada, más de seis meses en tiempo efectivo con el béisbol cubano y por supuesto zona deportiva tras la pista de nuestros béisbolistas. De esta manera, bien candente, le ponemos el final a esta emisión de viernes de zona deportiva, a ustedes desearles por supuesto un maravilloso fin de semana y agradecerles, como es habitual, por su sintonía. Hasta pronto.